Evangelio del 19 de marzo 2013, Lucas 2, 41-51. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volver ese pasado los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana hicieron un día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle se volvieron a Jerusalén en su busca, y sucedió que al cabo de tres días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron quedaron sorprendidos y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Él les dijo, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabías que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Vemos justamente una familia judía, una familia devota israelita, un padre, una madre y un hijo, obedientes de la ley del Señor, que van a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta más importante. Tiene que ver los doce años, porque curiosamente, en esa fecha, en esa época, a Jesús, a partir de los doce años, como cualquier otro niño judío, se le consideraba ya un hombre. Tenía personalidad jurídica, tenía ya derechos de hombre considerados. Coincide, pues, con esa decisión de su parte, sin comentarle a sus padres de quedarse en el templo. Tenemos que considerar también que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, va creciendo. Es un jovencito. Y él considera en ese momento que podía quedarse en Jerusalén. Imaginémonos la escena cuando los padres, José y María, van junto con una caravana grande, caminando, porque en aquel entonces había también, como ahora, ladrones y asaltantes. Y siempre era más conveniente salir todos juntos, particularmente si se salía de una región, como Nazaret. Era lógico que caminaran muchos. Aquí se habla de los parientes y conocidos. Cuando regresan en caravana, ellos van pensando que seguramente Jesús va, María pensaría que Jesús iba con José y Jesús, perdón, y José pensaría que Jesús iba con María. Eso era lo normal, pensar así. Y ya en la tarde, poniéndose el sol, cuando comienzan a hacer el campamento para quedarse los tres juntos, se dan cuenta cuando se ven los dos solos, se buscan y se ven, porque también aparte la costumbre era que los hombres caminaran por un lado y las mujeres por otro. Era una costumbre judía, cuando ya en la tarde se reúnen, hombre y mujer cada quien, pues se dan cuenta que Jesús no viene entre ellos y comienzan a buscarlo. Tremendamente angustiante la noche angustiosa que habrán pasado ahí, porque seguro que no se echaron de regreso durante la noche, sino que tuvieron que esperar hasta el día siguiente para salir a buscar al Señor Jesús, a su hijo, con la angustia de pensar que a lo mejor algún animal le había hecho daño, que se había caído en algún lugar, etc. Y llegan todo el día caminando, buscándolo para llegar a Jerusalén. Pasan un día más buscando a su hijo Jesús y no lo encuentran. Imagínense ustedes que son padres o madres, la angustia de perder a su hijo, lo mismo que ellos sentían. Y se lo encuentran justamente en el lugar menos pensado al tercer día. También el lugar en donde nosotros vamos a encontrar al Señor, en el templo. Se lo encuentran, pero Jesús está muy tranquilo sentado en medio de maestros, escuchando y preguntando, aprendiendo. Dice que todos estaban sorprendidísimos, estupefactos de su inteligencia. Y los padres del niño también se quedan sorprendidos. La madre comparte su dolor. Se la comparte a su hijo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado angustiados buscándote. Y el hijo les contesta de una manera que humanamente no se entiende. ¿Por qué me buscaban? No sabían que yo debía estar en casa de mi padre. Esta respuesta habrá sido muy dolorosa para José, porque José era justamente el padre legal de Jesús. Y sin embargo aquí Jesucristo le pinta así como que una raya de mi padre. Y no está diciendo mentira, porque efectivamente Jesucristo tenía muy claro que su verdadero padre estaba en el cielo. sin embargo, no comprenden la respuesta y baja con ellos a Nazaret, a vivir sujeto. Entendamos también desde el punto divino cómo Jesús decide quedarse movido seguramente por el espíritu de alguna moción. Él todavía, conforme va dilucidando, discerniendo el quién es, decide quedarse ese llamado fuerte en el templo, en la casa de su padre. Pero cómo también Dios, tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu, han querido justamente no violentar aquello que es de los hombres, sino han querido dejar que las cosas sucedieran dentro de las reglas que el propio Dios había mandado para nosotros los hombres. Y el Hijo del Hombre se encarna en medio de una familia bien constituida, una familia en donde hay un padre y una madre, en donde ha habido un matrimonio legal previo, y de ahí es donde se encarna el Hijo. Cierto es que San José no tuvo ninguna participación biológica, ni de ningún otro tipo, con María para que naciera Jesucristo. Porque sabemos por la revelación que Jesús es concebido por la fuerza del Espíritu Santo. Pero también es cierto que el propio Dios le permite a José ponerle el nombre a su hijo, llamarle Jesús, tal y como se lo dijo a través del ángel. Y eso sólo tenía derecho de nombrar a su hijo el que era el padre legal. Así que José hace las veces de padre. La figura de José es muy relevante también. No vemos una sola palabra en el Evangelio de José. José es el jefe de familia, es el padre de la familia, el padre amoroso y casto, el padre fiel, que cuida de la familia sagrada, que a través del sudor de su frente y con el trabajo de sus manos, provee de alimento y sustento, de protección, casa y abrigo para su familia, para la Virgen Madre y para el Hijo de Dios. José es una figura central, ejemplo para nosotros también, de entrar justamente en el misterio del amor de Dios, de que la familia debe de ser fundada por un padre y una madre, para que entre los dos, en una sociedad conyugal, se pueda dar la bendición de los hijos. No todo el mundo es perfecto y a veces se dan familias de un solo padre o una sola madre. Pero eso no quiere decir que el ideal sea justamente, deje de ser, también así como lo vemos en la sagrada de la familia, un padre y una madre. Veamos por último la humildad del Señor Jesucristo. Él siendo Dios, acepta estar sujetos, acepta estar sujeto a su padre y a su madre, que ellos son humanos. Con eso nos muestra también el camino de obediencia que cada uno de nosotros debe tener al Padre Dios, a seguir la voluntad del Padre. Porque en la voluntad del Padre y en su cumplimiento, encontramos también el ser verdaderos hijos del Padre, verdaderos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Que Dios nuestro Padre permita que el Señor San José siga intercediendo por nosotros, allá en el cielo, por cada uno de nosotros. A Él nos encomendamos particularmente el día de hoy. Que Dios los bendiga.